Encuentrame hoy con el futuro alcalde ¿Qué? Digo con mi amigo el diputado Caco Picota ¿Estás viendo? Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé ¿Cómo estás, brother? No podemos hablar nada de proselitismo Yo sí me di cuenta ¿Sabes que el tribunal electoral está ahí? Que por allá andan los otros Sí, eso es lo que no entiendo Por todos lados, por todos lados Cuando dije que supo que tú ibas para la alcaldía Dice, blandón, voy para la presidencia ¡Qué arrastrada me acabo de dar, brother! Un proyecto de ley sobre subir el impuesto A las bebidas azucaradas ¿Para qué? Para ayudar a la gente con diabetes Y toda esa onda, ¿no? Yo espero que el resultado sea ese Porque acuérdate que en los diferentes debates Sufren modificaciones Es verdad Espero que los recursos que se vayan Valga la redundancia a recuperar de esto Sea para destinarlo a la salud ¿Tú sabes qué es lo que más me preocupa, mi querido amigo? De alguna gente Que ven el tema económico y financiero Y no ven el tema de la salud de la gente Es verdad La prevención Porque de nada vale Que las personas lleguen a los 60 años A los 70 años enfermas Que haya que cortarle un miembro Porque, ¿tú sabes? Todos los problemas horribles Que degeneran de este Entonces lo que tenemos que prevenir Porque más importante Que pensar si te lo suben O te lo bajan O te lo acomodan Como tú quieras Es qué es lo que está pasando Con el consumo De bebidas azucaradas Usted no tiene idea La magnitud del daño Que causa Toda esa serie de bebidas Pero esas Oye, ¿qué le pasó a la antena? Bebidas y colorantes De esas bolsitas y cositas Le está haciendo mucho daño A nuestra juventud Esa vuelta Dice Hey, te invito una soda Una galleta Ya eso tiempo Ya eso no puede ser Al menos que la soda Se pongan en la pila Y comiencen a cambiar Y esto sí lo puedes tomar ¿Por qué no la suben al licor? Y al cigarrillo Sí Pero el licor lo beben adultos Ajá Y el cigarrillo lo fuman Los grandotes también Bueno, tal vez Hay algunos Pero les voy a decir algo ¿Quién le da Esas bebidas azucaradas A los niños? ¡Basta! Oye Javier, entonces Por ejemplo, tú sufres De eso ¿Y cuánto cuesta Ese tratamiento? Porque es La enfermedad Una de las enfermedades más caras Que yo conozco Aparte del cáncer Es la diabetes Sí Porque en la diabetes Todo lo que comes Diabetes Bueno, diabetes Diabetes Como tú sabes Como tú quieras Total Pero tú me entiendes Pero te quiero decir algo Todo lo que tú comes Te causa daño Es verdad El tema más Impresionante Son las azúcares Las producciones de bebidas Sí Algunos alimentos De la otra índole Es verdad Contando algo ya Para finalizar Hay apuestas Ya empezó el corrido En el partido panameñista Para presidente De Cheleco y Blandó Tú trabajaste muy de cerca Con Blandó ¿Cómo así? ¿Por qué está el morbo? ¿No trabajaste con Blandó? ¿En qué? ¿Cuándo era representante? Ah, aquel era asesor Del señor Bosco Esa pelea ¿A quién vas? Yo voy al del PRD Yo voy al del PRD ¿A quién? ¿Quién es candidato? Yo siempre voy al del PRD Ahora mismo no tengo un candidato Pero voy a tener Yo siempre voy con los ganadores Por lo menos Por lo menos La interna del partido Que pierdan afuera otra vaina Ahí está Déjalo ahí Vamos a déjalo ahí Vamos a déjalo ahí ¡Ah sí! ¿Qué? ¿Qué? Gracias.